Y antes de despedirnos, tenemos una noticia muy importante para todos los ciudadanos, porque debido a las obras de empalme entre la Carrera Primera con Avenida Ciudad de Cali y la Terminal del Paso del Comercio, será cerrada por 40 días, escuchen bien, 40 días, la calzada oriental que conduce al municipio de Palmira. Además, también hoy el alcalde de Santiago de Cali, el director Maurice Armitage, invitó a los ciudadanos para que se apropien de las empresas públicas de la ciudad, usen el transporte masivo mío. Pero para más detalles y más información, hacemos contacto en estos momentos con nuestro compañero Andrés Felipe Quina, que está en el lugar de la noticia. Andrés, muy buenas tardes. Yamil, muy buenas tardes para usted y por supuesto para todos los televidentes del Informativo 14. Así es, como usted lo dice, a partir de hoy jueves 28 de enero, estará cerrado el carril oriental que conduce de Cali al municipio de Palmira, por la construcción de las mega obras que se están haciendo en este punto exactamente, en el puente del comercio. Debido a las obras de empalma entre la mega obra de la carrera primera con Avenida Ciudad de Cali y la terminal del Paso del Comercio que se construye actualmente en el norte de la ciudad, se requiere cerrar la calzada oriental Cali-Palmira aproximadamente por 40 días a partir de hoy, 28 de enero. Mientras se ejecutan los trabajos, los vehículos que transitan en el sentido Cali-Palmira deberán tomar la glorieta para salir después de la mega obra y continuar su trayecto. Vale la pena recordar que con la construcción de la mega obra, se busca aliviar el tránsito de la entrada y las salidas de la ciudad por la vía hacia Palmira. Con respecto a la terminal Paso de Comercio, esta obra permitirá descongestionar la estación Chiminangos que hoy hace las veces de terminal y optimizar el servicio de la flota del Mío, así lo afirmó la oficina de Metro Cali. Bueno, justamente nosotros nos encontramos aquí en el despacho del alcalde municipal de Santiago de Cali donde estuvimos reunidos hace unos momentos con él y le preguntamos sobre la problemática de sistema masivo de transporte Mío y lógicamente a partir del 1 de febrero sube el pasaje, se incrementa, pues qué posibilidades o qué alternativas tiene la administración municipal para contrarrestar este impacto ante la comunidad caleña. Por último, la invitación a los caleños de que se apropien del sistema masivo de transporte, apropiarse de él y pues lo que usted decía ahora que a partir de febrero también va a subir el pasaje, pero pues la idea es poder mejorar el servicio en esta administración. En eso estamos, mire, yo creo que lo más importante es que la gente tome una actitud positiva, tenemos que vivir un ambiente donde todos los caleños, yo no soy el que puedo resolver los problemas, los problemas los resolvemos entre todos, la seguridad la resolvemos entre todos, la movilidad la resolvemos entre todos, el problema del Mío lo resolvemos entre todos, empecemos con una actitud positiva, cuidemos el Mío, el Mío es de los caleños, eso no es de nadie distinto de nosotros. Bueno, Yamil, yo me despido desde la Academia Municipal de Santiago de Cali, siga usted con más información en nuestro centro de noticias, muy buenas tardes. ¡Gracias!